Y yo pensé que contigo era feliz Yo pensé que a tu lado me va a morir Te lo juro Pero tú te fuiste Después de las promesas que me hiciste Pero me fallaste Y en depresión me metiste Gracias por fallarme ya llego La niña de mis sueños ya llego Me iba a matar por tus traiciones Pero ya no me salvaron Entre el psicólogo y la que llego Gracias por fallarme Ya llego La niña de mis sueños ya llego Me iba a matar por tus traiciones Pero ya no me salvaron Entre el psicólogo y la que llego Ella me falló Ella me falló Y la nueva ya llego Ella en mi creyó En el piso estaba yo Ella conmigo se bajó Y me abrazó Y me abrazó Hablando claro me encanta la morra Hablando claro es de las que enamora Hablando claro me encanta su piel Y como es que a mi me devora La niña es open mind Algo que me vuelve loco La droga y sus ojos se volvieron rojos Poco a poco Y su blancura me domina A mi, a mi, a mi, a mi Si Y yo le dije que no quiero a nadie Si no es a ti Si no es a ti En la vida pública Ella parece hija de católica La familia Pero va a ser el amor Se vuelve más rico que a mi, a Cali No se puede regresar A donde te hicieron el mal Cuando abres los ojos Ya nada es igual Así que ábrelos Y dale next Que no vale nada No vale nada No, no Abre los ojos Que no vale nada Y yo pensé Que contigo era feliz Lo pensé Yo pensé Que a tu lado me iba a morir Lo pensé real Pero tú te fuiste Después de las promesas que me hiciste Mentirosa de fiel Me fallaste Y en depresión me metiste Gracias por fallarme Ya llegó La niña de mis sueños Ya llegó Me iba a matar por tu traición Pero ya no Me salvaron entre el psicólogo Y la que llegó Gracias por fallarme Gracias por fallarme Gracias por fallarme Ya llegó La niña de mis sueños Ya llegó Me iba a matar por tu traición Pero ya no Me salvaron entre el psicólogo Y la que llegó Y la que llegó La que llegó La que llegó La que llegó Danny Flow The authentic Danny Flow El que te sale en Spotify cuando lo buscas El real No fake, motherfuckers Muchachos Muchachos Pónganse a trabajar Que la nueva temporada Viene cabrón Viene cabrón Y yo vengo de líder First place motherfuckers Danny Flow Danny Flow Danny, Danny Flow 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 Danny Flow